Don Wilbert, coméntenos cómo puede hacer una comunidad si quiere recibir capacitación por parte del INAH. Bueno, el INAH tiene un programa que se llama Acción de Móvil, en el cual llega a las diferentes comunidades y con los representantes de toda la región. Para eso, en unas comunidades que existen, en una organización, en un grupo de proyectores, en una asociación, grupo de mujeres, los remes de desarrollo, etcétera, principalmente en grupos organizados, pueden hacernos las solicitudes solicitadas a la institución. Y nosotros aquí las revisamos, las valoramos, después de la solicitud, si la vamos a poder atender por medio de un servicio de capacitación, ya sea un curso, pueden ser que tengan asistencias técnicas, asistencias profesionales, o pueden ser a través de un programa de capacitación. Normalmente nosotros trabajamos las solicitudes de capacitación de un año para otro. Sin embargo, siempre tratamos de atender de una manera frota cada una de esas solicitudes. Pero lo primero es que nos hagan llegar esas solicitudes, y si nosotros estamos en toda la mejor disposición, de acuerdo a nuestro alcance, de acuerdo a la disponibilidad de los centros, y de los recursos también, donde se tienen que utilizar para desarrollar las capacitaciones, con todo gusto los vamos a atender.